Y este es el sabor de la suya, y como un jubil, de los filipis, y esta es la cumbia negrao, vaya Florencio, y José Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Los sonidos, son los sonidos. A todos los sonidos de México. Rosa, 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 Rosa. Música Argentina Costa Rica Rosa, Rosa, Rosa. Los sonidos, son los chicos. Música Música Y como Rosa, Johanna, y Francisco Junior. Música Allá en Cuyo. Música 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 Música